Buenas gente bienvenidos a otro segmento de Aquaticos hoy vamos a presentarles un segmento de cómo se hace y vamos a explicarles cómo hacemos el CO2 casero y un kit para su uso. Bueno gente es importante también para lograr burbujas como las que tenemos acá con el CO2 casero que estamos utilizando usar una fórmula adecuada, hemos probado muchas pero les vamos a recomendar la que nosotros sentimos que era mejor, necesitamos bicarbonato, levadura, azúcar por supuesto una botella de 2 litros y es importante porque la fórmula están 2 litros y una taza para medir el azúcar y vamos a seguir con la parte de cómo vamos a hacer directamente con la botella y todos los ingredientes se necesita agua así obviamente es importante caliente y fría porque porque la levadura si es importante recordar este no va a funcionar si el agua está muy caliente y no va a funcionar si el agua está muy fría tiene que estar en la temperatura intermedia por eso vamos a utilizar dos clases de agua caliente y tibia la receta que vamos a utilizar o la que nosotros usamos consiste en dos tazas de azúcar una cucharada de levadura y media cucharada de bicarbonato y vamos a mostrarles el proceso primero vamos a agregar el azúcar y una vez que tenemos el azúcar dentro de la botella vamos a agregar dos tazas de agua caliente pueden usar un calentador o pueden calentar el agua en el microondas esto es para deshacer el azúcar la mezcla tenemos que moverla para que se deshaga el azúcar con el agua caliente una vez ya transcurrido un tiempo ya el azúcar se deshizo completamente y ahí es donde vamos a completar el relleno de la botella con agua del grifo la temperatura ambiente más o menos como a este nivel esto es para que el agua no esté tan caliente a la hora que echamos la levadura para que no muera ahora vamos a agregar la levadura es importante decir que nosotros estas recetas para una pecera de 50 galones y vamos a utilizar una cucharadita si su pecera es de un tamaño menor de 20 galones entonces usan la mitad y después media de bicarbonato o polvo de hornear y esto hay que mezclarlo bien y esta sería la receta que nosotros utilizamos para hacer el CO2 calero en la descripción va a quedar este vamos a poner la receta por si se les olvidó algún ingrediente una vez que tenemos listo el CO2 en la botella vamos a utilizar una tapa de estas que se acopla perfecto a la botella y la pueden conseguir en los acuarios también otra opción que pueden hacer es hacerla con la tapa original de la botella le hacen un huequito con el taladro y introducen la manguerita y lo sellan con silicón este van a utilizar la manguera que va a llevar el CO2 hacia el acuario vamos a ocupar también una válvula de antirretorno y el difusor a la hora de diluir en el agua pueden usar un difusor y hay otras técnicas también podemos usar de una manera más casera y más barata este un filtro de cigarro se introduce a la fuerza en la manguera y funciona bien otra forma que se puede hacer es utilizar un filtro interno se coloca por debajo la salida del CO2 y el filtro se va a encargar de distribuirlo por toda la pecera ok, el primer ejemplo que les vamos a mostrar es con la parte del difusor vemos la calidad de la burbuja, sale sin ningún problema en caso de que el difusor se ensucie es nada más limpiarle la parte ahí de arriba pero no hay ningún problema el difusor sería la primera opción la segunda opción que es muy cómoda verdad, tal vez a mucha gente estéticamente no le vaya a gustar pero si es muy funcional sería la de la cola de cigarro verdad, como podemos ver funciona perfectamente ok, tenemos esta tercera opción verdad, que lo que nos va a ayudar es a distribuirlo de una manera más óptima ya que va a andar por todo el acuario, en la parte de abajo lo que hacemos es meter la manguera que viene con el CO2 y el filtro se va a encargar de distribuirlo por toda la forma bueno gente, este ha sido el video de hoy, esperemos que les haya gustado también importante, queremos agradecerles por todo el apoyo que nos están brindando sabemos que vamos a ir creciendo poco a poco, que los videos les van a ir gustando estamos trabajando en muchos más videos, esto toma tiempo y de paso recordarles por favor suscribirse, darle a la campanita para que tengan notificaciones de los videos nuevos y la receta va a estar acá en los links para que puedan consultarla cuando gusten pura vida gente